El concepto de Channel in a Box que sustenta Hardata TV es la idea de que todo lo que necesita un canal de televisión está integrado en esta caja. Lo que estamos viendo ahora en este playlist, por ejemplo, es además de una imagen en HD, estamos viendo elementos gráficos en pantalla como zócalos, generador de caracteres, logos animados. Pero una de las necesidades básicas de un canal de televisión además es la de poder tener segmentos de vivo y sobre esos mismos segmentos de vivo poder superponer gráfica. Entonces vamos a ver de qué manera sencilla se puede incorporar un segmento de vivo en Hardata TV. Vamos a analizar, por ejemplo, en este próximo bloque que va a venir después de este clip que estamos viendo, vamos a insertar un material de vivo. Le vamos a poner un nombre, yo le voy a poner CAM y le vamos a asignar un tiempo, le vamos a asignar un minuto. Ahí está, con esa acción ya agregamos este material que es un material que es un material que nos indica que es un material de vivo. Vamos a saltar a este material anterior y yo, para poder incorporar el vivo tengo acá una cámara doméstica que está conectada por una entrada de vídeo compuesto de Hardata TV. Entonces cuando este clip que está en el aire termine va a pasar al material de la señal de vivo. Ya está terminando y ahora salto a la señal de vivo. Esta es nuestra cámara, es nuestra señal de vivo. Sobre esta señal de vivo yo puedo incorporar un elemento gráfico. Lo vamos a publicar y ahí me aparece un logotipo animado. Vamos a poner otro, que se vea mejor. Y ahí tenemos un zócalo, un logotipo animado, tenemos un generador de caracteres con scroll. Y cuando termine el segmento de vivo, es decir, cuando pase el minuto este que habíamos preestablecido, vamos a ponerle un comando que haga un fade out del proyecto. Fíjense que yo en este clip agregue un comando que dice fade out project. Lo que va a hacer es cuando termina, un segundo antes de terminar el vivo, va a eliminar el proyecto gráfico. Lo vemos en pantalla, ahí lo eliminó y ahí saltó al clip siguiente. Eso es básicamente como maneja Hard Data TV las señales de vivo. Este modelo que estamos viendo ahora es el 6120 que tiene una sola entrada de vivo. Tenemos otro modelo que es el modelo 6140 que tiene tres entradas de vivo y la posibilidad de conectar tres feed diferentes y elegir el momento de incorporar un material de vivo si vamos a tomar el feed 1, el feed 2 o el feed 3. Así de sencillo se maneja este channel in the box de Hard Data TV.